Ahora se va, porque sus tardes decidieron cambiarlo de escuela para que aprendan más Pero de algo no se dieron cuenta, de que tú lo querías Pero de que tú lo adorabas, a mí me hace muy fuerte y ya no sufras más Todavía llegó su nombre en mi cuaderno, para que sepas que aún la estoy queriendo Todavía llegó su nombre en mi cuaderno, para que sepas que aún la estoy sufriendo Pero dime cómo hago, para sacarlo de mi mente, si su recuerdo está latente, dentro de mi corazón Yo quiero olvidar, pero lo que hago es recordar, todas las noches solo sé llorar Macano dime cómo puedo olvidar Te lo voy a decir Todavía llegó su nombre en mi cuaderno, para que sepas que aún la estoy queriendo Todavía llegó su nombre en mi cuaderno, para que sepas que aún la estoy sufriendo Escucha lo que te está pasando a ti, también me pasó a mí Tú debes de salir, no te vas a morir, si no yo no estuviera hoy aquí Y cantando junto a ti, baby Y no te miento Escucha lo que te digo, él también quiere estar contigo Tristemente así es el destino, el dolor se te pasará Y no te miento Yo no puedo sacarlo de mi mente Claro que puedes Yo no puedo olvidarme de su amor Yo comprendo y entiendo lo que sientes, pero pronto se te pasará el dolor Todavía llegó su nombre en mi cuaderno, para que sepas que aún la estoy queriendo Todavía llegó su nombre en mi cuaderno Para que sepas que aún la estoy sufriendo Y esa, y esa, y esa, y esa el mismo bacano, no, 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 no Viene acompañado Cantando junto a Mónica La nueva revelación de la música Panamamusic.com.p Y en el ritmo Aca no ayúdame Yeah